La Yacirón es la primera derrota del imperialismo en América Latina, pero también es una de las primeras derrotas del imperialismo en escala mundial. Y los pueblos recogen su nombre. Así, nuestro nombre y el nombre de nuestro comandante en jefe ha aparecido. ¡Gracias! Que son la vanguardia de la vanguardia. Para todos los que en el frente del trabajo han demostrado su espíritu de sacrificio, su espíritu comunista, su nueva actitud frente a la vida, debe valer siempre la frase de Fidel que ustedes insertaron en uno de los palcos de este recinto. Los que fuimos en las horas de mortal peligro, sepamos serlo también en la producción. Sepamos ser trabajadores de patria o muerte.